Música Estamos hoy haciendo un evento solidario para juntar fondos para lo que va a ser el evento del Día del Niño el próximo sábado 31 a la 1 de la tarde que va a ser abierto para toda la comunidad hicimos una chariciada, una pateada para los compañeros vinieron alumnos, estamos muy contentos El objetivo del día de hoy principalmente es el 31, el próximo sábado que es donde se va a festejar el Día del Niño que van a venir chicos desde Long Shams hasta Avellaneda con los fondos estos lo que vamos a hacer es comprar los regalos meriendas, todo para pasar una jornada espectacular con los chicos disfrutarlo y bueno, por suerte se cuenta con el apoyo para estos eventos bueno, obviamente acá empujamos del gremio de deporte con las autoridades de la universidad siempre apoyando estos trabajos de intervención social directo con los chicos principalmente nosotros con Adula y Atula venimos trabajando conjuntamente en las últimas actividades que venimos haciendo y agradecer especialmente también a compañeros nuestros, trabajadores que nos han aportado el sonido, han aportado el tema de la comunicación a los que vinieron a comerse un pati y un chorri, aporte importante te decimos y y y y Gracias por ver el video.